¡Hola a todos y bienvenidos a CrossFit 4K! ¡Vamos! Esta sería la sala principal, se caracteriza porque es una zona abierta con toda la luminosidad, que creo que a todo el mundo le gusta entrenar con bien de luz, para el ánimo. Aquí como veis tenemos todas las máquinas de cardio, la Asshole Bike, el Skier, esta pequeña zona de césped, la quisimos implementar para poder incorporar ejercicios que son típicos en CrossFit y que normalmente en un box del centro de Madrid no suelen incorporarse, como es el trineo. Y luego aquí tendríamos el rack principal, obra maestra de King Box. Nos gusta mucho que nos consiguieron mantener el color de la marca, que es el verde menta, y esto no nos lo podía ofrecer ninguna otra marca, ¿vale? Tenemos la cuerda, tenemos las anillas, ¿vale? Lo tenemos todo incorporado para poder desarrollar pues toda la actividad característica de CrossFit. Si seguimos, bueno, pues aquí tenemos más material, los GHDs, Biker. Aquí se puede hacer entrenamiento libre, que es otra cosa importante de este box, ¿vale? Porque queremos que además de las clases la gente pueda practicar sus ejercicios y mejorarlos, ¿vale? Para avanzar como atletas. Aquí se suelen realizar los levantamientos pesados, ¿vale? Tenemos las tarimas de madera, ¿vale? Para conseguir estabilidad y los racks móviles que nos dan bastante versatilidad, ¿vale? Podemos jugar con ellos, utilizarlos en las clases y la verdad que nos ofrecen mucho. Aquí tenemos, bueno, pues todo el material característico, ¿vale? Desde cajones, mancuernas, barras, kettlebells... Y finalizaríamos con otro rack, otra obra maestra de Kingbox, ¿vale? Porque tiene una peculiaridad y es que está anclado al techo, ¿vale? Esto, debido a las especificaciones un poco técnicas del local, era imposible utilizar un rack estándar y esto Kingbox con sus ingenieros desde el primer momento nos ofrecieron la solución y ha ido todo bien. Y con esto habríamos completado un poco todo el tour por nuestra casa. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!